y hola a todos qué tal soy mayo hoy estamos en minecraft hardcore chicos y bueno deciros que antes de grabar esto he grabado un episodio de 40 minutos donde no encontró ningún enderman he encontrado bueno de hecho encontrado dos pero no manda ninguna enderpearl así que dicho menudo rollazo de episodio he decidido no subirlo ni grabar otra otra cosita vamos a dormir antes que nada os voy a enseñar pues los nuevos sores que estamos en la como veis estamos en las nash of 14 w 0 12 de que actualizado ya que este mapa me da igual pues que se haga una especie de burrino ya que ha pasado por la 1.6.2 1.7.2 y 1.7.4 y ahora mismo pues estamos en las nash o y como veis en el vídeo que grabó anteriormente a este que me apareció un rollazo por eso no lo voy a subir voy a hacer una especie de resumen pues hemos ido a buscar endermas hemos encontrado simplemente dos y ninguno de ellos manda una enderpearl o sea que menudo fracaso en contra un montón de nuevos materiales como veis está aquí aquí la diorite el andesite que es esta esta es andesite diorite y gravite y lo único que puedes hacer con ella pues es pulir la no que como veis esta es la lo que sería la mena en bruto y así queda pues un poquito mejor cuando la pulen que simplemente puedes coger cuatro y cogemos aquí hay encontrar un montón la verdad pero bueno coges así y esto es lo único que puedes hacer con ello no puedes hacer ninguna otra cosa en principio y hasta el momento no así que nada bueno como veis hay que un bloque un poquito más chulo aunque simplemente es decorativo de momento vamos a dejarlo por aquí y simplemente eso bueno también lo de la mesa encantamientos como veis ahora se hace con lápiz lazuli también se usa la pila que se pone aquí y por ejemplo a la pala y te requiere por ejemplo para encantar aquí ocho niveles porque estamos en librerías y gastaría realmente tres esto es lo que te requiere para poder encantarlo y esto lo que gastas realmente y te pone ahí que es eficiencia de 2 eficiencia 2 y puede ser que algo más por si te pone el interrogante veis eficiencia 1 eficiencia 2 y nada pues sería tan fácil como eso no así que este es el nuevo sistema de encantamiento de momento no sé si lo cambiarán más tarde más temprano porque tampoco me acaba de convencer de todo lo han hecho como demasiado fácil no eso de que realmente simplemente gastes de tres niveles es poquísimo vamos aunque requieras 30 o lo que sea pero bueno es poquísimo no sé para la gente que tiene trampas y todo el rollo ya se puede hacer demasiado cheto esto demasiado sencillo por lo demás lo de los bloques nuevos posiblemente que yo sepa es el único uso que tienen decorativo la verdad que pues no sé no para el suelo y todo el rollo puede estar bien así son un poco feo parece grava de diferentes colores pero bueno de hecho son todo piedras volcánicas que no tienen por qué estar al lado de la lava por cierto es bastante fácil de encontrar y cuando encuentras una hay un montonazo normalmente no sale te puede venir cargado fácilmente con varios stacks y no terminar un poquito no lo que no me gusta es que luego el uso sea postal limitado pues simplemente para decorar pues ya me explicarán o sea molland ya podías esforzarte un poquito más en serio tío yo creo que lo que realmente queremos la gente que jugamos minecraft día a día es pues no sé nuevas estructuras nuevos enemigos nuevas armas o material que pueda servir para hacer cosas no simplemente decoración porque decoración pues yo que sé no me acaba de convencer la verdad no me acaba de convencer pero nada pero bueno en fin ya veremos lo que acaban haciendo mollan ha dicho que de momento esto es lo que hay y que ya veremos lo que nos depara el futuro así que nada pero que también estaban haciendo algo de las para cambiar el tema de las skins y estaban haciendo alguna cosilla he visto algún aviso por ahí en él en el lanzador en el launcher cuando sabéis que te pone unas noticias ahí todo el rollo no directamente con lo de mollan y parece que están haciendo alguna cosilla con el tema de las skins no sé que quieren cambiar no se le dicen que quieren hacerlo más sencillo el tema de tener varias skins y cambiarlas y todo el rollo pero bueno ya veremos a ver dónde dejo yo la voy a llevar así que simplemente la de sol a avisar los que es un vídeo de 40 minutos y hemos encontrado dos endermans y gracias y encima no hemos soltado absolutamente nada o sea que menudo menudo es que éxito tenemos aquí con con nuestros amigos lo primero que hemos hecho es irme al desierto este de noche no aparecía ni dios estaba como bugueado yo no sé qué le pasa este mapa este mapa hasta allá yo creo que ya pues más para allá que para acá está más hecho polvo que yo que sé que la esquina de un bar y nada pues lo que pensaba es que seguramente voy a hacer fuera de cámara voy a buscar en el mayor fuera de cámara porque si encuentro poquísimo cada media hora que me he pegado ahí buscando y encima no me dropean enderpearls como sabéis aquí no tengo ningún tipo de truco o sea que si veis game game mode 1 no tengo ningún tipo de modo creativo ni nada de eso o sea que simplemente lo que haré yo buscar fuera de cámara sería endermans y cuando tuviera enderpearls necesaria para buscar el stronghold y todo el rollo pues hacerlo ya está porque si no esta serie se va a hacer eterna vamos a estar aquí 50 capítulos para una serie que yo pensaba que iba a durar pues yo que sé de 10 a 15 y me parece llevamos ya 18-19 con este que va a ser una mini de snapshot una un mini episodio de entre las naciones de la 1.2 bueno de la review 1 de las naciones que digan de la 14 w 0 2 c no así que nada simplemente aprovechar esto contaros lo que tengo pensado hacer qué es eso buscar enderpearls fuera de cámara porque si no esto puede ser un coñazo pero pero horrible y simplemente eso chicos cuando tenga todo lo necesario seguiremos con esta serie si muero por cualquier cosa porque puedo morir no porque se me juntó muchos bichos me pego un lagazo cualquier tipo de no sé que me caiga la lava cualquier tipo de cosa pues sólo pondré no pondré el momento que muero grabaré ahí os pondré os explicaré qué ha pasado ya está ya que yo creo que esta serie pues yo creo que se está haciendo demasiado larga y quiero acabar la aguantante del posible para empezar ya con otras cosillas no tengo para ir estar aún esperándome hace tiempo quiero seguir más con el terraria no sé un montón de cosas y así que nada chicos simplemente era eso avisaros de que hemos cambiado de versión estamos en las nashop 14 w 0 2 c y lo que tengo planeado con la serie esta no es buscar cosillas fuera de cámara sobre todo en del pez que es lo que más me urge y una vez que tengamos todos preparados pues continuaremos mataremos al dragón y finiquitado y nada simplemente era eso chicos espero que os ha gustado cualquier cosa dejadme en los comentarios algo os ha parecido y nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego chicos